Colombia en tierra querida y Masacres y muertes muy conveniente para que el uribismo centro democrático cabal hable de guerra y decir todo estaba mejor con ellos, justo antes de elecciones. La mejor campaña que el uribismo puede ejecutar. El placer y morbo enfermo uribista es que ocurran masacres, se llenan de alegría en cada muerte, su mente psicopata desean y piden sangre y guerra, lo necesitan, les satisface, así poder. Contar muertes, así poder culpar a Petro, así poder hablar mal de la paz total, así burlarse que no hay paz, es su gozo, su gloria, su satisfacción, es su politiquería de odio, aman el caos, sobreviven con la muerte. Y hasta se piensa y se dice, son los que planean las masacres, ordenan asesinatos, andan luchando por aumentar las cifras de muertes. Contar y elevar cifras, poder decir es culpa de Petro, ya los conocemos enfermo uribismo centro democrático, paren ya sus masacres, morbo y asesinatos psicópatas. Gracias. Gracias.